check 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 saludos saludos con ustedes mega p.a.k.a. the connection welcome to esto es plena seguimos aquí en esto es plena estamos haciendo lo que son las vídeo reacciones de la semana le traemos aquí la canción que se llama ella está rica estoy a cargo de a canny y el jorkan estos son dos artistas nuevos también que vienen subiendo como espuma a canny yo tengo un par de reacciones que he hecho de él me gusta el flosito de este pelado como viene subiendo está bastante bien y me gusta también la energía y la vibra que tiene tiene su melodía y su vaina pero no se abusa con lo que el cantadito y la melodía entonces eso me agrada bastante o jorkan he visto alguna publicación en instagram realmente todavía no escuchaba alguna canción de él así que esté la primera reacción que voy a hacer donde está él y vamos a ver qué es lo que tiene entonces ustedes saben que aquí abajito dejamos siempre el instagram de esto es plena para que nos sigan por allá en la descripción del vídeo van a encontrar el enlace al canal donde se posteó para los que no lo conozcan puedan pasar por allá también en la descripción dejamos el email de contacto para cualquier propuesta estamos acá la orden y van a encontrar la cuenta de paypal si ven lo que hacemos les gusta y quieren cooperar con nosotros hacia crecer y crear más y mejor contenido se les agradece cualquier contribución vamos de una vez entonces a meterle hasta vídeo reacción ustedes saben que lo que es loco bomba yorkan mira la que ya no es que eso para aquí con esa n que envié están imitando eso manique never broke again para los tiempos que estamos no creo que se debería por el hecho de que ya tú me entiendes hay una vaina de esa tú sabes cómo en los tiempos de antes que los manes imitaban que gustan clan y esto y lo otro sea como sea no había las redes sociales no había toda esta vaina pero ya son tiempos que uno puede inventar su propia marca tú sabes cómo te gusta de estos vídeos que le hacen acá ni de toman en el plan de muse siempre saca una toma panorámica bastante interesante está aquí tan cool y si ella me dice que ella va a mí que hubiese preciso y conciso ya te juro que yo pensé que iban a venir con un tiempito como no sé como un abrenbio una vaina así pero ya la instrumental está cambiando y ya estamos entrando en un danzal ya lo mane también esta nueva generación tiende a ser bastante melódico entonces lo van a empezar con un poquito canta hito y boom la instrumental reventó que sigue para ver la bien y la chucha me envolvió ese hechizo para comármela yo ni me complico oye eso para que me entiendes ella misma quise y yo solo me la fui hasta el piso piso no tengo la culpa que lo hago rico y en la cama nunca oye eso ella está rica eye ya mete mano papá mete mano mete mano ya 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 sé cómo tiene que ser bien rico compa tú sabes que ese color me gusta como entre ella está rica nos vamos desde arriba para ver qué sopa con esto manda yorka mírala hoy ya no es tuya sólo es presta ya no es tuya es préstalo y si ella me dice que ella va a mí que hubiese preciso y conciso y eso lo que quiso y ella dale 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 legal la bien y le chucha me envolvió ese hechizo para comármela yo ni me complico ese flow con pata cool el flow está cool para que me entiende si ella misma quise y yo sólo me la fui hasta el piso no tengo la culpa que lo hago rico y la cama nunca me limito si ella está rica mete mano wey mete mano y tú dale 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 suéltate oye ya se ve bien la lapé se ve bien se ve bien está dura oye porque ella está rica bien rica bien rica ajá guapinde oye compa los manes se están viendo bien si ustedes bien no están jugando entre melodía y rapeo y ese juego a mí me gusta sabe por qué porque no se va mucho de nada se mantiene en balance un poquito de melodía rapeo se van al coro vuelven vamos a ver qué sopa con la letra verso para ver qué es lo que manda oh oye mata oye 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 pela de verdad que ella está rica copa la alapecia la alapecia bombo bad 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 y lo que me gusta que la alapecia está vendiendo en el video si ven no está por ahí nada más modelandito y que por aquí por aquí hay una huevazón la alapecia está bailando está demostrando está rompiendo está quebrando nombre la pelada vendiendo bien en el video compa tramita oye oye mira estoy hablando no que yo fui el primero y por culo no mato oigan loco no se puede estar en eso muere 3 pago que la pasamos rico y ay no no diga que no te gustó en tu cara vi que te encantó oye buena la panorámica yo le estoy diciendo tomanes son buenos así que se repitió y no lo niego que si ella está rica bien rica bien rica si ella me copia a mi primero viste la alapecia está vendiendo en el video y eso me gusta siempre cuando veo vídeo y va en el viola que se ven bien pero andan por ahí como está tu hay que y tú nada más la ve y a veces tratan de meter un paso y se ven todas y que me entiende a veces el robot pero está la pesilla está dura la alapecia se ve bien está vendiendo está transmitiendo en el video tú me entiendes la pelada tiene eso está bien está muy 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 bien eso fue un buen casting sabe que lo que es sincero yo soy el que es la cuerda porque ella está rica bien rica bien rica mami se llama copia a mi primero si yo si voy al juego no 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 y pero viste usted por qué están haciendo eso loco esto es el sopa loco dense de esos manitos dense de eso no me estoy de concentrando la n de la música loco estoy tratando de meterle mente a la plena me están de concentrando así no se puede hablan de moja y la guía la gacha en el agua y vaina estos manes son unos hábitos peladitos loco que lo que es loco si no se puede lo que así no se está conmigo las demás tanto como te como así como así que tú la tiene la cintura para chocar con ansias y este mandio en ante que él no mata por culo que eso para loco decidan si uno si mata por culo otro no dense de eso lo mira estas son estas instrumentales de danza de lo de ahora sea como sea perdón si ustedes escuchan el juego de tambor y lo repique y vaina tienen también eso como suena como ese drum set de héroe la cohete pero eso es lo que se usa bastante hoy en día retomo tú puedes ir como quiebra y tú sabes que eso es danza si ella me copia mi primero si yo si voy al cuero porque ella está rica si ella me copia mi primero si yo si voy a hombre loco esta peladita proyecta lo que está la pues proyecta esa pelada dura 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 compa la sacaron del parque con la alapecilla la alapecilla vendió cruel en el vídeo compa se portó a la altura en el sentido de que cuando tuve que meten vídeo de guial y vajena tú crees una guial que se ve bien en el vídeo pero también tú crees una guial que proyecte que venda en el vídeo y lo he dicho varias veces puede ser que hasta demás pero tengo que decirlo porque muy rara la vez en los vídeos que he visto que la pelada hacen lo que tienen que hacer como tiene que ser el cuero y pasete sincero yo soy el que le encuentro al final yo la pude entender no es tuya ni mía ni me no es del freno y me no es del freno y me muestra la ley la nueva y ella y ella y ella y ella y el plan de music y el foco y niño sabio no definitivo te creo te creo te creo ya man vamos a dejarlo hasta aquí loco vamos a dejarlo hasta aquí esto tuvo cool 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 bueno compa usted vieron lo que yo vi usted escucharon lo que yo escuché la presión la botar muy buena canción muy buen flow desde que empieza y nunca se pierde lo que es la vibra y la energía en la canción se pudo mantener de principio a fin eso me gustó bastante entre rima y rapeo melodía y armonía y la vaina y los cantaditos que los manes le hicieron la hicieron cool porque ninguno le quitó al otro tú sabes me di cuenta que entre lo que es el quiebre de la parte rapía y antes de volver al coro los manes metían una parte melódica así que al momento de entrar al coro ya entraba bastante bien no es que brincaba o hace una pausa de rapía y un coro de una vida el coro cantado no sino que tenía ese puente para llegar ahí y fueron inteligentes la manera que hicieron eso nuevamente la modelo la vota te pela la vota te te felicito primera vez que la veo en un vídeo hay algunas ya le que son un poco más veterana que he visto en varios vídeos y vayan a que hoy en día hay alguna que ya como que la agarraron un poquito ya se están manejando mejor en los vídeos pero pase una vela que veo primera vez en un vídeo no sé si ha participado en otro anteriormente pero la pela bastante dinámica la votó la votó la votó y se ve muy bien pero vivo nada más con la fritura el arroz y la cerveza sé que lo que es loco para finalmente yo no sé si te vieron algo que yo no vi si escucharon algo que no escuché si saben algo que yo no sé comentenlo aquí abajito den like compartan y si no se han suscrito al canal suscríbanse no sé qué están esperando ya a bueno ya saben que se andan por la calle cuídense 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 se le quiere gratis loco bless casa en panameño le decimos chanting a las mujeres de cariño mami y al naitre